¡Apurate Marta! Atender con cordialidad y que siempre el cliente tenga la razón, fundamental y siempre cordialidad, qué sé yo. Bueno, empecé a atender el teléfono, ¿no? El Chakarerian. Sí, ¿qué tal? ¿Hoy hay función? Sí. ¿Qué hoyos tenés? 21 y 23. ¿Y qué es? ¿Tipo divertido? Sí. ¿Y de qué se trata? Bueno, es una comedia, es una adentro, está diferente. Ah, ¿y quiénes están? Javier Sudayup y Gabriel Goizzi. ¿Quién? Javier Sudayup y Gabriel Goizzi. ¡Gorda! ¡Vamos! ¿Tarda mucho? Ay, no, 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 por Dios. ¿Cuánto dura la obra? Escúchame, no viniste. O sea, no saliste de tu casa y me preguntás cuánto tarda la obra. Te me estás jodiendo. No era un gran vendedor. Después, una señora. Sí, buenos días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Digo, ¿cómo es que? Las funciones. Tiene hoy un funcionario de 21 horas. ¿Y qué localidades tiene? Bueno, tiene las mesas. Después, este... ¿Y qué mesas tiene? Me quedan las mesas laterales. ¿Y de las laterales cuál más al centro tiene? Son laterales. Son mesas laterales. ¿Y otra ubicación? Ay, no. Y si no tiene... Bueno, tenemos una suerte de Pullman. Y se ve bien de la Pullman. Sí, se ve bien. Vamos a ver. Digo, bueno. ¿Y si no me gusta, qué hago? Ay, no. Si no me gusta, señora. Si no me gusta, si no veo... Le devolvamos la plata, no hay ningún problema. Sí, bueno, pero ahí sí... Y en el caso, digamos, que yo... Señora, si no quiero bien, no venga. Bueno, empecé a tener problemas. Te duró poco la... Y fui expulsado del departamento de comunicación con las clias. Realmente es difícil, realmente. Es muy difícil. Esa te queda más fácil. Esa te queda más fácil. Sí, realmente es todo un arte manejar a la gente, ¿no? Y sí. Y por eso, cuando uno llama a las empresas, son así como impersonales, ¿no? Claro. Comunicate con el 4, cuate con el 5. Claro. Sí. Ahora entendió a los que hacen ese trabajo. Sí, es muy difícil. O sea, entendió. No, no, no. Y el boletero es que es el momento. El sueldo a la gente que está ocupando de eso en el Chacareria. No, no, cero paciencia. Sí, sí, sí. No, no, cero aumento. Sí, sí. No, no, cero aumento. Apurate, Marta. Uma, sé que filmaste una película en un crucero. Sí, y fíjate vos, que me volví loco. No la pasaste del todo bien. No, para nada. No, tuvimos serios problemas. ¿Por qué? Y porque fue espantoso. Porque había público en el crucerón vacacionando. 5.000 brasileños. 5.000 brasileños. Ay, no me digas. Que se pasaban. ¡Pente campeón! ¡Pente campeón! ¡Ah, Messi! ¡Masi! ¡Pente coño en mano! Y entonces estábamos con Luciano Castro. Espalda con espalda. Gracias a Dios tenía Luciano Castro. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Porque Luciano te quedan trompadas a los 5.000. Pero sí, y así fue. Sí. Algunos fueron armados. No, hubo corridas. No, 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 no. Fue de aguante. Hubo que bancar el trapo. No te puedo creer. Sí, porque todo lo que pintaba de ensueño, que era el hecho de decir, mirá, es una película que hacemos en un crucero. Mirá, salimos de Buenos Aires, vamos por toda la costa brasileña, hacemos toda la y la vela, la banca, la bahía de Cucuzulo, y de ahí cruzamos 7 días el mar hasta llegar a Europa, y terminaba en Venecia. Guau. Divino. Divino, es que divino, encima me pagan, con Luciano Castro, que es un hermano, un amigo, viste, que se yo, le digo, Castro, boludo, que bueno, que se yo, vamos con las chicas. Entonces fue con su señora, yo con la mía. Pensando que íbamos a ser felices todos, mientras los muchachos, los chicos trabajan, ellas tomaban suena. ¿Cuánto duraba todo? Un mes. Duró 8 años. Yo creo que en un momento, yo te juro que he pasado momentos que me agarraba desesperación. Y yo digo, ¿cuánto? Hacía 3 días que estaba yo. 3. Y faltaba, eran 6 semanas a bordo. ¡No! ¡Puma, no! 6 semanas arriba de un shopping flotante. Un shopping que, claro, cuando yo llegué al puerto, dije, qué grande, qué es esto, gigante, te juro que a los 2 días es chiquito. Claro, no. No hay a dónde ir. Y todo el día, todo el día, 5.000 brasileros, maleducados. Esa era la película. En pedo. ¡Esa era la película! Era mi discusión. Claro. Esa era la película. Mirá, mi discusión con el autor. Sí. Con el autor y el director, ¿no? Encima nos odiábamos todos. Como película es espectacular. Es imposible no odiarte ahí. No, 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 no. No, no, no. A ver, a ver, chate. A ver, posiciones. La charla con el director, te voy a cagar a trompada. Yo quiero ver esa película. A ese nivel habían llegado. A ese nivel, ¿no? Sí. Primero, porque, bueno, claro. Entonces, uno va a hacer algo, bueno, mirá, dame el mejor camarote, qué sé yo. Claro. Mi mujer, sí, acá tranquilo, todo bien, qué sé yo. Bueno, por contrato, mejor camarote. ¡Mierda un camarote! ¡Ay! Sin ventana. No, tenía ventana. ¿Este es el mejor camarote? Sí. No, escuchame, pará. Este no es el mejor camarote. ¿Por qué? Mirá, es el que nos dio la línea. Mirá, no, no, no. A mí no me importa el que te dio la línea. Es el que yo te pedí. Claro, como el barco zarpa, no tenés, no hay... Claro, ¿qué hacés? Estás preso ahí. No es que, bueno, ¿sabés qué? No grabo. Ay, la puta. Pero uno tiene un barra brava en el fondo. Por supuesto. Entonces, se pensaron que uno iba a ser dócil, al respecto. Claro, decían, dale, esto es el Puma, ya está arriba del barco. Ya está. Es el Puma Goiti. ¡Qué horror! Que se vaya a ver uno acá. Y era muy chiquito. Y era... Era chico. Era chico. Sí, daba al mar, por suerte, pero era chico. No, pero además, si vos arreglaste algo... Aparte, perdón, Julieta, yo arreglé el mejor camarote. Claro. Si no me lo querés dar, no me lo des de entrada. Pero, ¿entendés? Por eso me siento y yo siempre digo, a mí no me gusta... Detesto a los actores cuando una vez que van al contrato, che, tal cosa. No la pediste, cuando arreglaste, jodete. Jodete. Claro. Yo siempre lo digo, macho, si vos no tuviste los huevos de brancártela... Porque también te voy a decir, no, mirá, no hay ese camarote. Claro. Entonces no lo haces. ¿Sí? Sí. Entonces vos haces una negociación, una vez que hacés lo yo, vos firmás. Sí. Bueno, entonces yo había... Estaba por contrato. Vos no sé, el que hay, no sé, a nosotros nos dieron este. Mirá, no me digas excusas. Este, bueno, yo ya estaba envenenado. El fuma enojado de Bravo, ¿eh? Un mes y medio te faltó. El fuma enojado de Bravo. Y me quedaban seis semanas en un barco. Una claustrofobia pensada. Y encima, te quiero decir una cosa, Julieta, no solamente que el camarote era chiquitito... Y te digo, yo, digamos, no soy chiquitito, y mi mujer también es como vos, qué sé yo. Y aparte, bueno, sino que estaba en un piso donde yo había fantaseado, o fantasease, o fantaseasen, de que iba a ser un piso integrado por la gente de la película, los actores, los claros. Claro. No. Te mezclaron con civiles. Es como estar en la platea de Old Boys, vos. A mí cabrón estaba rodeado de todo brasilero. Claro. De vacaciones. Que estaban de vacaciones. Las 24 horas en pedo, y bien que hacían, pero yo tengo que laburar, padre. Entonces yo estaba en pijama en el coche. Hermano, ¿a qué hora es esto? Entonces era insoportable. Cuando se enteraron que yo era argentino, ¡eh, fantaseasen! ¡Másimo! ¡Másimo! En fin, fue realmente insoportable. Yo totalmente sacado, me junto con mi amigo Castro, y... Salimos a pegar, dijeron. Vamos a pegar. Y también, un campeonato chiquito, y era el protagonista, yo era el coprotagonista, ¿de acuerdo? Y bueno, boludo, ya está, ¿qué querés? ¿Qué vamos a hacer? Gaby, bancátela, ¿qué sé yo? No, pues su hijo es un perijo de puta. Bueno, no importa. El tema es que veo al productor, y le digo, no es lo que arreglamos. Sí, pero no sabés, estoy re enojado con la gente de NSC. No puedo creer lo que nos dijeron, voy a hablar con la gente, a ver qué puedo hacer. Digo, vamos, aguantame, ahí está. Un atorrante. Este, qué sé yo, mirá, qué sé yo, yo. Y yo veía que cuando terminábamos de escena, que después es otro capítulo, el tema de la escena, veía que todo, bueno, chau, esta mañana todos íbamos a dormir los camarotes de los pisos encima, porque aparte, claro, viste que los buenos camarotes están en el piso 15, piso 14. Aquel que viajó en crucero sabe que si te dan un piso 4 o 5, que hay que pasar. Soboleta. Soboleta. Sí. Y tú íbamos al 6, 7, piso 6, y un día veo que el productor en el ascensor va para arriba. ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! No será cosa que este muchacho tiene el camarote que yo pedí. ¡No! No, no podría ser. No podría ser porque saltaría. Dije, no voy a ser prejuicioso. No, no. Dije, qué raro que seas ido para arriba. Yo soy mal pensada, señora. Sí. Porque a mí los hombres me han hecho mucho mal. Entonces. Entonces yo ante la duda. Te tomaste el ascensor y te fuiste al 14. Y sabés. O fuiste volando por la secarera. Mi mujer me agarra y me dijo, pará, dejate, pero estamos bien acá. ¡Qué, estamos bien! ¡Qué, estamos bien! ¡Lo que, lo que! Sí. Quedate, pará, descansá, qué sé yo, mañana, hacer otro día, qué sé yo, yo. Me pasaron así. Bueno. Desayuno, qué sé yo. Mirando el ascensor, viste cuando bajaba el muñeco. Bajo del 15. Mano en el cuello. Se sienta así, como dice, hola, qué tal, las cereales, lo que sé yo. Le digo, escúchame una cosa. ¿Qué camarote tenés vos? Con este tono. Sí. ¿En qué, camarote? No, 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 pero ¿en qué piso estás? En el... En el 15. Estás en los camarotes buenos, en los grandes. No, 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 no. Mirá cómo... No, 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 no. Vamos a verlo. Ay, espectacular. No, no, como, escúchame, ¿no me crees? No. Vamos a verlo. Ay, qué lindo, por Dios. No, bueno, pero me parece ridículo. No me importa lo que te parece o lo que no te parece. Quiero ver tu camarote. Porque te cuento una cosa. La primera escena es mía y yo no la voy a hacer hasta no ver tu camarote. Claro. Que esperen todos. Son dos minutos. Estamos en el piso 6. Tenemos que ir al 1500. Tenemos que ir al 15. Bueno, fuimos al piso 15 con el productor. Y ya se notaba otra alfombra. Ay, la... Otra amplitud, otra música. Qué sé yo, la gente vestida distinto. Qué sé yo, silencio. Había, ya tenía, viste, como un... Ya al paliar te mudaba. Como azafatas. Sí, sí, sí. Están durmiendo. Qué pan, risa. Así que voy a decir que es igual al mío. No, pero Puma, mirá. Entonces me iba a decir, no, mirá, Puma, te voy a decir. Lo que pasa es que, bueno, yo en todo caso déjame ver. Abrí el camarote. No, ah, no lo había abierto todavía. No lo había abierto. No, no, quiero ver. Ya se excusaba. No, no, no. Patada de taekwondo. Se abre. Se abrió. Y efectivamente. Un penthouse. Efectivamente. Una hermosura. Sí. El camarote es grande. Es grande, qué sé yo. Le dije, bueno, sacás todo y me pones a mí. ¿En este tono o enojado? No, en este tono. Tranquilo. En este tono. Que es el peor tono. Sí, claro. Porque si vos te enojás yo te puedo putear vos también. No, porque si yo te enojás, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Qué buena noticia. Los cambiaron de camarote y me dieron ticket para masajes. Viste, vos tenés mala onda con el... Vos tenés que cambiar tu energía. Porque mi mujer está con las energías. Sí, sí. Porque realmente vos tenés energía, de verdad, te digo, no está bueno para el grupo. No está bueno para el grupo porque a mí me tratan como una reina. Ahora te tratan como una reina. Claro. Viste, bueno, viste, bueno. Te das cuenta. Y después vino el tema del comedor. Nosotros estábamos haciendo una película. Entonces, generalmente uno termina haciendo una película y tenés un hambre importante. Sí. Sobre todo, este... Y querés comer con los compañeros y en paz. Y querés comer y sobre todo en paz. Sí. No, no, no. Te mandaban a comer con los brasileños. Oh. Entonces, por ejemplo, yo terminaba a las 7, a las 8, y los mozos... No, no puedes entrar ahora. ¿Cómo te decían? No, no puedes entrar ahora. ¿Por qué? Porque no. No tiene a la leche de paz. Pero nosotros somos de la película. A mí no me importa. Están en la película. Así. Así era un muchacho grande. Y este... Le dije, mirá, tenemos que comer ahora. No, no. Usted tiene que venir a las 10 de la noche. ¿A qué hora? A ver, a mi segundito. A la 10. A la 10 tengo que estar durmiendo, porque yo me levanto a las 5. Ah, hoy está la 10. Viene Castro atrás mío y le digo, medio gordo, no, acá el señor está diciendo que no podemos entrar. Ah, no. Bueno. Vení. Entramos y nos sentamos. Sí, claro. Sin decir nada. Llegaron las chicas. Hola, qué sé yo. Bueno. Y viene el mozo. Señor, no, 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 no puede estar acá. Sí, yo voy a estar acá. Voy a comer acá. Pero qué difícil todo. Como así cada segundo hay que discutir. Sí, todo horrible. Muy difícil. Y sin un productor que te banque. Era una guerra de guerrillas. Todo el tiempo, claro. Cuando terminamos que le dijimos a las chicas, chicas, pero qué pasa. Ah, bueno, tranquilos, chicos, qué sé yo. Yo las acompaño a las chicas y a la mujer de Luciano y a la mía. Me digo, ¿quién es acá? Qué sé yo. Y me dice, tranquilizalo. Le digo, tranquilizalo, Gaby, me dice. Sabrita. La mujer de Castro me dice, tranquila. Sí, quédate tranquila. Cuando voy, veo que estaba Luciano con el mozo acá. Cara, cara. Cara, cara. Cara, cara. Y uno que lo empuja de atrás. Ah. Se armó. Se armó. Se armó. Ahí se armó. Ahora hay que aguantar. Sí, sí. Se armó la goma. Se armó. Se armó la goma. Hubo trompada. Sí, sí, sí. Hubo trompada. Pero Luciano los destrozó, ¿no? Sí, sí, sí. Si pasa que eran ocho mozos. Pero había seguridad de abordo. Que estaban con ellos. Sí. Que nos odiaban. En general, nosotros los odian todos. Argentina. El argentino actor. La peor fusión que puede haber. Es un argentino actor. Y encima que... Cócaro, 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 cócaro. Sí. Por suerte no son todas las experiencias así. No, por suerte no son así. En Siconautas no pasó eso. No, para nada. La pasaron bien. No, para nada. Por eso digo, fue una experiencia muy particular esta. No, en Siconautas no hay que ver. Espectacular. Esto es una anécdota, digamos. Siconautas era en tierra. Una mosca negra. Pero viste que de esas hay mucho para hablar. Cuando la pasás bien no hay tanto para decir si la pasás espectacular, los quiero a todos. No sé si no me viste nada. No tenés anécdota, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, hoy somos todos amigos. No, terminamos como chanchos. Te acuerdo que a partir de esa pelea con los mozos, terminamos como chanchos. Ah, espectacular. Porque escucha el más grandote, que era muy grandote. Cada vez me decía, yo tenía... Porque digo, ¿dónde sos vos? Soy croata, yo estuve en la guerra. ¡Ay, amor! Y mirá que me dice, yo tenía pena porque cuando yo te agarré a vos, no te querías pegar. Me pegaste, digo. Sí, pero no te pegué tan fuerte. Bueno, pero vine de la guerra, no es nada fuerte. Porque yo combatía y mi fusil era argentino. ¡Ay, no! Es el que los que vendía menos. ¡Claro! La venta ilegal. Es el que mi fusil era argentino, tenía un fan argentino. Entonces cuando yo tenía ganado, me decía, no, no puedo pegar a este muchacho. Porque... Qué linda negra. Qué tristeza. Es el Pumagoyti. Apurate, Marta. ¿Querés ser actor? ¿Te diste cuenta a los 20 años o desde antes querías ser actor? Y de alguna manera se solidificó a los 20 años porque entré a la escuela de arte dramático. ¿Después de la Colimba? Después de la Colimba. No te voy a hacer contar. Claro. Pero después de la Colimba. Después de la Colimba, sí. Después de la Colimba. ¿Hacés el servicio militar? ¿Salís? Haciendo el servicio militar había un momento en que se estaba extendiendo ya en los últimos momentos. Entonces no nos daban la baja y qué sé yo. Y de alguna manera, bueno, se permitieron en ese momento los que tenían algún estudio o que podían irse a mitad de día. Nos dejaban ir para cumplir algún estudio. Yo me anoté en profesorado de geografía. Bien. Muy bien. Relacionado con esto. Muy relacionado con esto. Sí, sí. Y bueno, y de ahí empecé como a animarme también a ir a averiguar por el tema de teatro. Y fue ahí que mi jefe, que yo trabajaba antes de la Colimba, yo tenía un trabajo donde mi jefe era actor, es actor, y tenía un amigo que también hacía teatro y yo era el que archivaba en la oficina, ¿viste? Ese fue el que me... Entonces yo me llamaba y decía, ah, sí, sí, y yo escuchaba como hablaban ellos de los ensayos y qué sé yo. Te recopaste. Y como este jefe mío vivía en Caseros y yo en Palomar, vamos al mismo tren. Entonces yo me dijeron, pero escúcheme, y digo, ¿y cómo hiciste los ensayos? Entonces yo, bueno, ¿por qué no vas a estudiar teatro conservatorio? Me llevan a un ensayo de ellos, donde estaba este empleado de Gas del Estado, que era el amigo de mi jefe. Vi el ensayo, me fascinó, y tomando un café en el querido Varela Varelita. Claro, ahí en Canning. Sí, y Balagoy y Canning, me recomendaron ir a la Escuela Nacional de Otro Armático. Bueno, años más tarde, tengo el orgullo grande de que la Asociación Argentina de Actores me entregue el premio a la trayectoria honorífica, y cuando me dijeron si quería tener así como padrinos, y llamé al ex empleado de Gas del Estado y a mi jefe. ¿En serio? Claro, en ese entonces mi jefe era Cacho Santoro, y el empleado de Gas del Estado era Jorge Marrale. Ese es su ubica. Y ellos me traigan. Estamos mudos, pará, nos hiciste entrar mal. Es verdad, Marrale trabajó, tenés razón. Yo le decía a Santoro, Marrale, Marrale de Gas del Estado. Te lo juro, pero dale a ellos. Qué buena historia. Te hablo de años 55, años de derrocamiento de... Menos mal que nadie preguntó nada, porque yo iba a decir, uy, cómo vieron ellos que por ahí andás a ver si siguen trabajando en una oficina, que sé yo, que tú despegas. ¿Qué dijo de esa época, Varela Varelita? Que dije Canning y no Carolina Ortiz porque era Canning. Sí, que era Canning. Exacto, ya nos fuimos, se nos cayó la cédula. No, no, yo iba al colegio por ahí cerca y era Canning. Exacto. Este, mirá vos... Sí, esos fueron los que me recomendaron. Y bueno, Marrale al poco tiempo, acá se hizo una gran producción, año 80 y sería, 80 o 79, 80, que fue Hombres en Pugna. Y yo me acuerdo en caso, uy, mirá, Marrale, el de gas del Estado. Protagonizando con su supe corado. Y después hizo una guerrerita y Santoro ni hablar, ¿no? Así que bueno, ellos eran egresados de la Escuela Nacional de Teorramáticos y ellos fueron los que me recomendaron ir a Frens y a Araos. Así que mirá que linda historia. Qué buena historia. Sí. Apurate, Marta. A pedido del público, la peor función de la vida de Goiti, esto ya lo viste en este programa, pero te lo cuenta de nuevo. ¿Tuviste una función donde la gente se iba? Mirá, teníamos, como te decía, este espectáculo que vos dijiste tan espantosamente que era espantoso. Era malo, ¿eh? Valga la redundancia. Vamos a ver, para mí no era un gran espectáculo. Yo interpretaba, mi personaje era un perro, gran danés. ¿Por qué te reís? Porque me acuerdo. No vamos a respetar, o sea, tratá de remarmear un poquito, porque, ¿entendés? Si vos ya me estás descalificando, ¿entendés? Yo interpretaba, es mi mejor personaje, el mejor personaje, ¿qué espantoso? Porque el mejor personaje, el mejor personaje que yo en teatro es ese gran danés. Esto se llamaba El Amor, la historia de Sam. El perro. El perro, gran danés. Sigue la mofa, horrible. Porque todos se acuerdan, la contamos mil veces en la producción. El andanés, que tenía su dueña, que interpretaba brillantemente mi querida amiga María José Gabén, era un perro que estaba totalmente enamorado de su dueña, totalmente enamorado. Y no era correspondido, la dueña lo usaba. ¿Lo usaba el perro? Lo usaba el perro para sus fines sexuales. Ok. Exactamente. Y vos eras el perro. Y yo era el perro, exactamente, donde tenía el perro una gran avida, que era darle placer sexual. Bueno, no vamos a entrar en detalle toda la obra, pero se imaginarán, ¿no es cierto? Tampoco hagamos la comida hecha. La obra comenzaba en que estaba ella en una cama tirada y su perro, gran danés, que interpretaba yo, durmiendo. María José se despensaba. ¡Sam! ¡Sam! Entonces yo me despertaba. ¡Viene el perro, viene el perro! ¡Sam! ¡Por favor! ¡Vení! ¡Chupame! En fin. Y Sam obedecía a esto y así comenzaba la obra. ¿Un éxito? Para mí sí, en lo personal fue un gran éxito. ¿Mucha gente? Tal vez, si vamos al tema cuantitativo de público, no, no vino nadie. La verdad que no vino nadie y las críticas nos destrozaron. Tanto es así que Cristina Banegas tuvo la mejor idea del mundo, que decía, ¿qué tal si ponemos, lo anunciamos como la peor obra de Buenos Aires? La obra con las peores críticas. La Nación, la prensa, Clarín dijo, es espantosa, junto con Rosín también. Y así fue. Hicimos el aviso donde era, vea la obra con las peores críticas de Buenos Aires. Está documentado. Bueno, nosotros seguíamos porque creíamos en el producto. Vamos, no le entiendes, vamos a ponerle garra, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, lo hacíamos todos los scrum que quieran de la función, ¿viste? Yo toqué el otro. Pero vos fijate, ¿no? Por ejemplo, venía un... Mirá, fijate vos a quién le gustaba. Le gustaba a Brisky, a Bartolo Barti. Sí, yo no lo entendí. Y bueno, por eso, ¿viste? O por lo menos tenían piedad con nosotros, ¿viste? Pero parece que... Muchachos, sí. Parece que hubo más gente que no lo entendió. Porque parece que hubo una función que no quedó nadie. ¿Fue así? Bueno, dejáme, dejáme desarrollar. Ya, me cuesta, dejáme. Ya, me hacés tirar el mate. Quisí darte un pie, perdón, perdón, perdón. ¿Estás corte? No, no tengo puro. ¿Estoy aburriendo a la audiencia? ¿Se fueron todos? ¿Cómo estamos? No, 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 bien, 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 bien. ¿Cómo estamos desde el coso? ¿Bajamos, nos fuimos? No, bien, bien, bien. ¿Se fueron con Doman? ¿Se fueron con Doman? No, no, bien. No, no, ¿quién está? No. Al revés. ¿Se fueron con Brito? ¿Qué es acá? La verdad, no sabía, no sabía si sabías cuál te pedía. Claro. Perfecto. Perdón, perdón, te quise ayudar. Tenía miedo que no supieras cuál era. Hágame la gran Jope. Y bueno, entonces empezó, una vez que terminaron los invitados, ya ni los invitados venían, y llegamos al teatro, entonces preguntó, bueno, ¿cómo estamos para hoy? No hay nadie. Pero ¿cómo que no hay nadie? No, no hay nadie. Tengo una entrada vendida. Bueno, puede haber reservas tampoco. O sea que no hay reservas y no hay entradas vendidas. No había que llamar a Durán Barba para darse cuenta que... Yo que tengo mucha experiencia, te digo... Pasa que no hay afiches, ¿viste? No hay afiches, la gente no se entera. No se entera. Entonces las excusas que ponemos los actores, bueno, pero hoy pasan a Boca, lo que pasa es que hoy, ¿viste? Hace calor, hace frío, lo que pasa es que la gente está en otra, sí, claro, pero fíjate que hoy mi Dachi tiene agotado todo, ¿viste? Y están a tres cuadras, digamos, ¿no es cierto? Digamos, claro, no sé, fíjate, porque si ellos agotan y vos, bueno, en fin. Entonces en un momento, bueno, la reunión de cooperativa gloriosa, ¿la hacemos o no la hacemos? Yo fundamentalmente quería ser igual, hay que hacerla, hay que hacerla, pero si no viene nadie. ¿Viste? Luisito, yo me voy a decir, no hay nadie, o sea, hasta que en un momento, y no maten al mensajero, llega la boletera, hay seis. Como que te digan, sala llena. Hay seis. Ese seis era, llegó la caballería. Hay seis. Viste, de gloria, hay seis. Claro, eran tres parejas. Tres parejas que fueron a comer a Club del Vino, que era un lugar extraordinario, atendido extraordinario, del querido Cacho Vázquez, un lugar extraordinario. Comías riquísimo, después nos teníamos a nosotros que, más allá de gustos teatrales, dejábamos la vida. Entonces, bueno, eran tres parejas que, vamos a comer a Club del Vino, que divino, que sé yo. Bueno, después una de las chicas te vio un cartel que decía, el amor. Dijo, ay, el amor, dale, vamos a verla. Los morelos te parecen, que sé yo, vamos a comer. Y yo, bueno, ¿y cuándo empieza? No, está bien, dale, comemos y vamos a ver el amor, que sé yo. Bueno, sacaron las entradas y como eran los únicos que habían, obviamente, el teatro, que era chiquito, el escenario era, estaba muy, como, donde vos estás estaba el público. Acá, yo estaba acá. Estabas acá con los quesitos, el vinito. Yo estaba comiendo un queso y estaba el perro Sam, era vos ahí. Estaba, exactamente, los tres matrimonios acá que entraron. Mmm, qué poca gente, qué sé yo. Ya vienen, señor, allá del pasa, que los micros se demodaron, se demodaron los micros. Lo paró la policía, lo paró a la barriera. A la hinchada no se los agarraron ahí en Crovara. La hinchada no se los agarraron en Crovara. Sí, lo agarraron en Crovara. No pasaron un cuento de sabera. Fue una injusticia. Lamentablemente no nos dejaron cruzar los caminos de Jalpa. Estamos hablando con la gente allá, con el comisario amigo, a ver si nos dejan pasar. Al segundo tiempo llega. Al segundo tiempo llega, las muchachas no estaban, van a escuchar a los bombos. Y este, ay, qué poca gente, qué divino. Entonces, bueno, hasta ahí estaban los seis espléndidos, los tres matrimonios divinos, de gente que se ve de un poder adquisitivo importante, de un vestido. Sí, exactamente. Sí, qué rico, qué rico, que me encanta el lugar, qué divino, qué sé yo. Entonces, bueno, comienza la función, comienza la función. Bueno, viene el apagón, una música incidental maravillosa, qué sé yo. Y bueno, como ya te dije, se ilumina el escenario y ya encontrabas vos la cama, María José, y un señor, yo en ese entonces pesaba 100 kilos. ¿100 kilos? Sí, 100 kilos. Ahora estoy más flaquito, divino, viste lo que soy, ¿no? Es que estás precioso, ¿eh? Estoy bien, gracias, no lo quería, no quería hablar de mí porque quedaba feo, pero estaba... No, pero digamos, no. Decime algo, bueno. Hermoso. Pesaba 100 kilos. 100 kilos, a un metro tuyo. Ahí, un perro ahí, 100 kilos. Exactamente, y mi vestuario era un, este, sobre todo, y abajo no tenía nada. 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 Así tirado. Empieza a la hora, imagínate, ahí los seis muchachos que... Y viste que yo le pongo garra cuando actúo, ¿viste? Te escupías como... Claro, ya los tipos estaban... No los culpo, no los culpo realmente, pero bueno, que yo tengo que hacer mi trabajo. Yo en el guardia yo me hubiera ido antes. Antes. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Cada cual hace lo suyo, ¿no? Digamos, no me igual. Sam, Sam, chupame la... ¿Qué te gedi? Claro, y se produjo como un... Un cimplonazo. ¿Viste que yo soy muy sensible? Muy. Me di cuenta que algo pasó en ellos, pero obviamente. Bueno, sigue la obra, qué sé yo, el primer acto, qué sé yo, pam, pum, pum. En un momento veo que estoy con hembró, porque yo te amo, le decía, te amo. Te amo. Una actuación maravillosa. Y este... Y empiezo a escuchar el famoso... Porque yo no miro al público, trabajo cuarta pared, ¿entendés? Escucho el famoso... Ay, qué horror, qué asco. La silla que va para atrás, ¿viste? Ay, qué vergüenza, qué sé yo. Digo... Se van, ¿viste? Ah, qué sé yo, qué horrible. Te dije, esas porquerías. Es lo que vos pensás. Y este... Bueno. ¿No me quedé? Se va, obviamente. Y bueno, entonces María José, yo la asesino. El perro. La asesina por amor, tipo una cosa así, hotel o qué sé yo. Miró así, nadie en la plaza. Nadie. Nadie. No quedó nadie. Entonces yo tenía que hacer el final mío, ¿viste? Tenía que hacer el final que terminaba como llorando. Una luz hermosa que me bañaba. Se va apagando, se apaga, se apaga. Terminó el primer acto. Empieza el segundo acto. ¿Y lo qué hacen? No hay nadie. Entonces... Estaba Cristina atrás. Le digo, Cristina... Sí, ¿qué pasa? Se fue el público. Qué hermosa frase. No sé, en Puma, manejalo. Y ahí me asomé y estaba preparándose Antonio, el querido Antonio Hugo, con Luis Enrique, para prepararse. Le digo, mira, se suspendió la obra. ¿Qué pasó? Se fue el público. Así que, bueno, por cuestión de fuerza, me son... Hermoso. No sé si más o menos la conté por ahí. Y estaba temiendo ya los últimos estertores del servicio militar, entonces siempre el gordo me decía a mí, pero vos tenés que laburar con nosotros, porque quiero que escuchen esto, ¿no? Yo era hermoso. Yo lo... Con un poco de la risa. De verdad era hermoso, era hermoso. ¿Cómo era? Y 18 años yo tenía 20 kilos menos, un pelo castaño claro, tipo Tomás Fonsi. Hermoso. Los ojos iguales. Tipo, los ojos verdes, divino. Divino. Delgado, jugaba rugby, vago. Perfecto. Divino, estaba divino. Entonces el gordo me decía, vos tenés que ser de la calle. Con vos nos llenamos de plata, te ponemos un smoking y para los servicios vos, viste. Porque no tenemos mucho rubio nosotros en la empresa. Ay, Dios. Y te parece, gordo, pero no es un poco... No, vos venís, mirá, ahí tenemos el gordo Fausto. El gordo Fausto es el encargado, la mano derecha de mi viejo, el gordo Fausto en dos minutos te hace un seminario de funeraria y no te parece una manada. Pero te parece, pero ¿cómo le digo a la familia? No, pero no decís, no, vos decís que estás de guardia. Decís, es a la noche nomás, es a la noche y... Y claro, eso te parece, qué sé yo. Pero claro, te ponemos el smoking en serio, son buenos servicios, buena, buena mosca. Y digo, ¿cuánto es buena mosca? Yo repito, tenía 19 años y guita de ahora era, no sé cómo se pagará ahora, porque esto le van a los empleados de funeraria y van a pensar ese quilombo. Pero era como que a mí me decían, a los 19 años, guita de ahora, dos lucas. Ah, claro. Y digo, ¿cómo? ¿Una? Dos lucas, sí, dos lucitas, viste. De noche, de noche, de noche, de noche, de servicio, entonces, y bueno, vamos a probar, vamos a probar. Digo, pero si me gamos, digo, sí, sí, digo, yo llego a decir, esto es mi casa. No sé, viste, era... Y bueno, y empecé a laburar, efectivamente, me presionaron en el Gordo Fausto, no sé lo que es el Gordo Fausto. No, terrible. Ah, sí, papá, vení, tesoro. Entonces, bueno, lo primero que te hacen es, te ponen una mortaja, te meten en un jonca, como para empezar ya a estar familiarizado con el tema, esto es lo que se hacía, bueno, en esta empresa, ¿no? Para empezar a sacar... Y bueno, efectivamente, este, empecé a contar los secretos de una funeraria, ¿no? Entonces, efectos, este... Y tenía, además, esta empresa, una conexión muy linda con todo lo que son NN, digamos. Este, claro, todo lo que en la calle queda ahí tirado, bueno, se encargaba también esta gente, entonces había una comunicación con la morgue de la zona, en fin, bueno. Esto es para más de... Bueno, espera, esta noche investiga todo esto. Este, porque es un negocio interesante. Bueno, en fin, me van a matar a Marcelo. Bien, el tema que era una oportunidad, estábamos de servicio, estábamos de guardia, y lo llaman al Colofarto, así, Fiii, cheto, brazito. Tenía una mostrola con la policía de la provincia. Sí, ¿qué pasa? Fuente, que era el contacto que teníamos nosotros. Sí, chego, 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 esa mostrola rara, ¿viste? Entonces, bueno, y teníamos el móvil, que era un Ford Falcon hecho camioneta. Esas porquerías hechas con un mecánico por 100 pesos, bueno, esas eran las pulgonetas que teníamos nosotros. Entonces, ven y ven, nene, nene, yo era el nene, nene, vamos, entonces arriba el gordo, y yo adelante, y vamos a hacer, yo le buscar al, 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 el oxizo. Entonces, mirá, es cerca, es cerca del regimiento donde, yo hice, hay muchas instrucciones en la infantería, en la tablada. Yo también, sí. Claro, ahí, en la tablada. Estaba a la vuelta, al regimiento, a la vuelta, está bueno, cerca del regimiento, eh, 3 de infantería, hay un común bajo, un terreno muy grande, donde había un circo. Había un circo. Yo, viste, pasamos, lo pasamos al puesto de entrada, hablamos, y vos, ¿y dónde nos metemos vos? De noche, ¿no? De noche, de noche. No, no, noche, invierno. No, pero, vos estabas con el gordo fausto y estabas muy tranquilo. No había ningún problema. Tranquilo, no te pasa. Y bueno, y entramos a un circo, claro, no era el Sarrasani, no era el circo Evers, tampoco, una suerte de lona. Y llego al circo, y la primera imagen que tengo, que yo siempre le digo a los amigos, vea, serían 2, 3, para mí eran como 500, enanos llorando. ¡Ah, Pisturita! ¡Pisturita! ¡Pisturita! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia, Pisturita! Y yo, ¿qué es eso? Y yo dije, Dios mío, ¿viste yo? ¿Qué es esta imagen espantosa? ¡Eeeeh! El gordo fausto cromocinada, porque él es realmente esa persona que después venía abajo un tren, ¿verdad? Ya el tipo que está... Esa gente que se murió, ¿viste? Ya le importa un carajo. O sea, ¿qué es esto, fausto? ¡Cállate, dale, vamos, que estamos espurados, que tenemos que escuchar la noche con amigos, con... La noche con Radio El Mundo. Claro, quería escuchar la noche con amigos, era la locura y era la noche con amigos. No lo toqués al gordo fausto, porque con la noche con amigos no había casa. No, quiero escuchar la noche con amigos, no, apúrate. Y salgo, veo tres enanos, ¡Aaah! Pero para mí eran como, te juro, y veo una elefanta que lloraba en la entrada del circo. Lloraba, o sea, el ojo le lloraba. Yo, ¿qué es esto? ¡Dale, vení, apúrate! Y entramos al circo... Encadenada, ¿no? Encadenada, estaba encarada Rosita. ¿Qué tenía? Bueno, estaba llorando la elefanta. Rosita. Rosita. Eso me entré después. Entramos y efectivamente estaba la policía, qué sé yo, ahí, ¿qué pasa? Fuente. Ah, qué sé yo. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, en el centro de la pista... Rosita que tenía, que me han puesto. Ah, bueno, y me pareció ver, pero estaba la elefanta y tenía como, yo pensé que era como una lona que tenía la elefanta encima. Tenía la camiseta argentina. Con el número 10. Hablo de años 79, ¿no es cierto? Sí. Años 79. Y yo, bueno, y entonces yo, una elefanta vestida con la camiseta 9 de Kempe, la 10, perdón, la 10 de Kempe. Estos enanos llorando. ¡Vistorita! Llego y veo un arco, un arco en la pista del circo, si se quiere, y veo una mancha naranja, ¿viste? Una mancha, ¿viste? ¿Qué es esa mancha naranja? Me acerco a ir un enano muerto. Un enano disfrazado de arquero. ¿De quién? ¿De quién? Y claro. ¿De filión? Claro, pero sí, sí. Un enano disfrazado de arquero. Bueno, no me quemé la anécdota. No, no. Me estaba quemando, boludo. Un enano muerto en la pista. Y yo, ¿qué pasó? No, dice este enano de mierda, porque estaban los payasos que sabés que no lo querían. Había dos payasos que no lo querían. Porque Pinturito era el dueño del circo. Y los payasos tritó todo mal con Pinturito. Ay, este pelotudo. Sí, chave. Que trabaja mal este hombre. Lo trabajó mal el animal. Yo, ¿qué por qué lo trabajó mal el animal? Y no trabajó mal el animal, me decía un pseudo firulete. Y no trabajó mal el animal. Me enojó el animal porque, viste, estaba preocupado porque no viene nadie. La verdad es que no viene nadie. Decirle, ¿qué querés? Hacemos seis funciones y no metemos ni nadie. Es bien, hermano. Ni nosotros vemos el espectáculo. Y este, por Pinturita, que era el dueño del circo del enano que dicen que era malísimo, un jodido, y se que estaba pulido entonces quería hacer un número que sea atajar penales a Rosita. Hay que agarrar a la elefanta y él atajaba el penal a Rosita. ¿Me explico? Entonces él se pasaba de fichol y la rey señalaba que él de fichol y Rosita que le pateaban los penales. ¿Qué pasaba? Estaban ensayando esto y el elefantan y bola, viste, mandaba las pelotas. Entonces el enano no sabía cómo buscar la forma hasta que en los mataderos consiguió cuero de vaca recién carneada y hizo una pelota muy grande que con el rocío se puso una trapia terrible entonces se le obligó al animal lo pinchó lo pinchó para que le patee y le decía ¡Pinchala! 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 Le decía al payaso y el payaso lo pinchó al elefante le pegó un puntinazo y le rompió el esternón. Lo destrozó a pinturita y muerte súbita quedó ahí tirado con el enano y tenía una relación con el elefante de amor-odio porque el elefante no paraba de llorar te juro a la salida del circo. ¡Ay, Dios! Bueno, el tema es que, viste era una cosa yo digo yo estoy drogado ¿qué pasa? no puedo creer. Entre el gordo fue otro dale, apurá te lo agarramos pinturita lo agarramos lo metimos en la camilla en esas fuentes, viste de metal lo metimos pinturita ahí con el busito y lo llevamos para el servicio Pero el busito tenía el 1 romano, ¿no? Sí, el número 1 el número 1 romano de Fijote entonces lo llevamos lo llevamos para el oficino claro, el unito no, no sé lo que eran los acachis para el moro y entonces, bueno lo llevamos para para la cochería para hacer el servicio y claro, es difícil porque los enanos viste este claro, y no era lo que se dice una funeraria delicada no es que íbamos a hacer un cajón a medida entonces tomamos los cajones para Angelito son los cajones de niños pero que pasa el cuerpo de niños no es un cuerpo un enano si bien tienen el mismo tamaño son más anchos entonces no entraba y yo vi como nos cagaban a trompada pinturita para meterlo en el honka y el gordo Fausto le daba ¡pua! ¡dale, vení! ¡dale, goitía! ¡goitía, gano de ahí! y yo daba la piernita la piernita con rigor mortis porque ustedes saben porque ustedes saben que viste que la gente se muere en las películas y después lo levantan cinco días y no, el rigor mortis y los negros tan duros como mármol entonces lo quebró todo lo quebró todo y ahí entró lo maquilló le pusimos la florcita la que se yo que el rosario y quedó hermoso para la para degustar no, para la exhibición y yo tuve que hacer el servicio entonces así hago el servicio bueno, me puse el smoking evidentemente bueno, y llevamos a la familia las exequias y esa cajón abierto y claro este al servicio venía mucha gente con un tipo muy querido en el ambiente de cirquero pero claro venía la familia y nosotros no teníamos digamos si se quiere no me acuerdo como se llama el nombre de los elementos para apoyar el honka entonces estaba un poquito alto entonces me venía la madre de pinturita el papá y me venían como diciendo y los termina el saldo entonces yo alzaba a los enanos y hacía upa me van a cagar a pi me van a cagar a piña entonces yo alzaba y le daban el beso al joso y bueno y a una hora prudente cerramos el honka y bueno levantando todos con mano derecha por favor todos juntos y esa es la historia de pinturita y rosita la elefanta que creo que después la compró Coutini me parece me dijeron y la cagó la cagó de un balazo que gracioso no no es mortal es increíble es una película es una película es una película no 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 impresionante apúrate Marta mucho más que un rock and roll no 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 Gracias.